En la actualidad la verdad es que muchas veces me he visto así, decir, soy madre, esposa, pero también soy profesionista y también me gusta desarrollarme como mujer, ser mejor en mi trabajo, con mis estudiantes. Entonces, ¿qué sucede? La verdad es que cuando éramos estudiantes no nos pasaba a lo mejor por la cabeza, y a muchas de ustedes no les pasaba por la cabeza casarse, tener hijos, sino que teníamos un plan de carrera. ¿Qué queremos? Nuestro desarrollo profesional, estudiar, terminar nuestra ingeniería, licenciatura, estudiar una maestría, a lo mejor nuestros objetivos profesionales, decir, quiero una casa, quiero un auto nuevo. ¿Qué quiero? Quiero ser exitosa, sentirme realizada, como mujer, quiero ser parte de las estadísticas, definitivamente. Quiero ser esa mujer que destaque y decir, yo pude. Pero la verdad, cuando éramos niñas posiblemente no solo pensamos eso, pensamos en tener una casa, un esposo, tener hijos. Muchachas, sí se puede, sí se puede. Y como dijo Yamilé, la verdad es que es difícil lograr un equilibrio, es difícil lograr un balance. La verdad es que me encantó porque es cierto, estamos de un lado, estamos del otro. Pero lo importante es estar y que lograr ese equilibrio. Entonces, de mi parte, quiero darles unos pequeños consejos que me han servido, la verdad, para sobrevivir. Primero, organizar nuestro tiempo. Nuestro tiempo es valioso, definitivamente. Tenemos muchas actividades, tengo cinco hijos que atender, un esposo, un trabajo y muchos hijos que son mis hijos adoptivos, mis estudiantes. En cada uno de ellos tengo que dedicar tiempo. Entonces, ¿qué hago? Lo que trato es tener una idea clara de mis tareas diarias. Es decir, me voy a organizar en mi cabeza qué actividades tengo que realizar. La verdad, muchachas, a veces somos mujeres. Estamos haciendo algo, queremos hacer otra cosa, ya estamos pensando en otra. ¿Y qué pasa con nuestro tiempo? No nos centramos en lo que tenemos que hacer. Muy importante en nuestro tiempo, organiza tu tiempo, tu tiempo del trabajo, dedícalo al trabajo. Pero tu tiempo de tu casa, dedícalo en tu casa. Que no sea que estás ahí físicamente, pero cuando en realidad estás haciendo otra cosa y no estás con ellos. Concéntrate en una sola cosa, la verdad es que nos queremos multitasking. Somos multitasking, las mujeres somos multitasking. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces nos desconcentramos y en realidad terminar algo y dedicarlo a lo que lo tenemos que hacer, ya estamos en algo y ya perdimos el tiempo. Muchachas, el Facebook, el celular. La verdad es que si juntáramos el tiempo que perdemos a veces en cosas que no son propias de lo que tenemos que hacer, haríamos muchas cosas. Entonces, concéntrate en una sola cosa, trata de hacerlo, es difícil, somos mujeres, estamos manejando y haciendo todo. Importante, no somos perfectas, nos equivocamos. No queramos ser la mejor esposa, la mejor madre, la mejor programadora, la mejor profesora. No, no somos perfectas, nos equivocamos. Y es importante entender que esos errores nos van a ayudar a crecer. Como decía, la vamos a cajetear, la vamos a regar, correcto. Pero de lo que se trata es ser mejores. ¿Qué es no sé qué es ser perfecta? La verdad es que al no ser perfectas, la cuarta cosa que les tendría que decir es, pide ayuda o ¿sabes qué? Déjate ayudar, somos difíciles, no sabemos pedir ayuda, no sabemos dejarnos ayudar. El que está enseguida, el que está a nuestro lado, como decían, nuestra mejor elección fue elegir a nuestro marido. Correcto, tengo un excelente marido a mi lado que me apoya, que me ayuda y que si no podemos hacer 50 por 50, pues tratamos de estar ahí. Y la comunicación, la comunicación es algo indispensable aquí. Si queremos sobrevivir, tenemos que saber pedir ayuda a nuestros padres, a un amigo. Es correcto, miren, ahí está, es mi familia y la verdad es que todos mis esfuerzos diarios valen la pena por ellos. No somos perfectas, pero ¿saben qué? Para ellos soy la mejor. Muchas gracias.